Muy buenas a todos gente, aquí estamos en Roblox de nuevo y en un Tycoon, bueno no es un Tycoon, es un mapa donde tenemos que matar zombies y matando zombies conseguimos gemas y con eso nuevas armas, que podrán ver los zombies vienen de esta manera y son algo difíciles de matar como podrán ver y ya pues estamos y ahora voy a acabar de construir todo porque yo ya estoy esperando como medio llevando un ratazo antes de comenzar a grabar para construir con ustedes y primero que nada es construir estas cosas que hay que decir lo que se lajea también por lo que estamos, ah no, zombies lo que intentan los zombies es destruir las ventanas como siempre y aquí tenemos todas las armas completas, Max coge una de esas armas y defiende la casa hasta que ponga las, como se llama, las, como se llama en las rejas, por favor, apura ahora vamos a acabar de construir todo esto, son las katanas que pueden existir, ya falta poco y ya falta poco no sé cuánto está, 200 mil, wow esta es la arma más fuerte que me ha parecido, la verdad es un arma muy buena luego esta que lo que hace es en un asaltado de la ciudad, hay un ataque súper fuerte cuando saltamos esta es la más fuerte de todas las armas no sé qué tipo de arma será pero seguramente muchos de ustedes conocerán yo no con boys abre tu casa si no, no puede entrar Max, abre tu casa es lo que queremos ver todas las armas que tengas listo, gracias Max ahora continúa comprando, dices que tenías un millón, ¿no? continúa comprando wow, compra una de esas armas Max espérate, yo te voy a ayudar eh, compra la que hice materializador materializador casi a mil ¿qué es esto? ¿es algo interesante? no lo entiendo ¿qué es esto? ah, le cambio el color a eso interesante cosa que no voy a comprar ah, mira, acá hay uno oh si funciona bien ese ay, con este dinero ahora vamos a seguir mejorando ahí están las luces estoy así listo, Max me comunica muy bien, de hecho ahora vamos a seguir matando a los zombies Max mata a zombies mientras pero había alguien que ya había acabado y me he dado cuenta que era una base inmensa esta construcción así que ustedes van a ver un montón de transiciones mire de las cosas importantes que compre o haga ¿verdad Max? se puso en ellos mira, pues nada se murió ya está muerto sigamos wow Max, ¿dónde estás? quiero probar esto tengo una increíble arma ¿no crees Max? tienes que tener mucho cuidado lo mate a Max y él también me mató ah, miren, ahí está mi arma qué fuerte oh, se está preparado yo tengo el poder oh de la cabeza que te hace bueno, no sirve para nada oh por Dios ¿qué es esto? oye ni siquiera me dejaste ver mi traje chai muy bien que obediente que obediente que me gusta yo lo mate creo nos metemos de nuevo Max ahorita que más podemos ok para que Max no nos ataque ya está totalmente mejorado chicos wow vuela no, no vuela esta armadura la luna roja está viniendo eso significa el doble de zombies oh no miren ¿qué es eso? oh por Dios esto se va a poner muy raro y creo que va a destruir nuestras casas voy por mis armas Max ve por tus armas ¿has visto ese monstruo gigante de 3 metros que está afuera de tu patio? ahí viene por mí no a ver ¿cómo le mato? ¿cómo lo mato? ¿cómo lo mato? usted es mi techo usted es mi techo usted es mi techo ahí hay ahí hay ayuda ayúdenme Max mátalo usa tu armita prendale fuego algo ay 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 este monstruo está increíble que al mismo tiempo da miedo Max ven con tu espada vuela mátalo córtalo haz lo que sea yo me lo voy a llevar para matarlo por ahí así y así me ven todo ya rara ay 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 señor por favor ya deje ya deje dispararme señor este monstruo no entiende Max quiso un arma tuya por favor no te lo voy a hacer yo dos horas después Max córtalo lo intentaste cortar muy bien Max oh no un zombie me maté un zombie normal bye Max mátalo no importa dónde esté zombie el zombie digo el monstruo vamos a ayudar a nuestros buenos vecinos como si ellos nos ayudaran pero no importa ah el zombie no nada te tiras al lado y deja de seguirte creo que ya lo mató ahí hay lo voy a llevar a la cueva Max voy a estar bajo la cueva a ver si ahí lo maten vamos hacia la isla vamos hacia la isla creo que acá está Max el último totem también no estoy seguro no no te lo lleves Max tráelo pa' acá creo que encontraría algo aquí ¿murió? ¿lo mataste? a la otra isla oh no no fuera esa es propiedad del gobierno estás en propiedad del gobierno listo yo voy a dejarlo así gente un ratito que se siga acumulando cambio y fuera muy bien gente de aquí regresamos y ya tengo suficiente dinero como podrán ver alguien me está disparando que es el bueno no es el más fuerte sino el más fastidioso me mató y ahora por fin gente vamos a hacer las últimas espadas como podrán ver las espadas esta es la leyenda de Zelda a mí ahí me engaño y luego aquí que me compró el último la escopeta como podrán ver chon chon mola un poco tiene 6 cartuchos 7 ¿qué será esto? después esto ya no habrá más puede ser pisos puedo que tendré que acabar con todo esto muy bien gente tengo ahora 5 millones y creo que con esto ya es suficiente para acabar este Tycoon no vamos a acabar de comprar estos trocitos porque son los que detalles por ejemplo paredes sombreros completamente innecesario obviamente y ahora vamos a comprar esto que son las paredes del segundo piso ¿cuál? vence para el salto este es un dropper que lo que hace es darme más una mejora para esto que lo que va a hacer es darme mucho más dinero y voy a hacer otro tancillo metemos porque aún falta el cuarto piso como verán mi torre tiene que quedar así lastimosamente y eso me va a demorar mucho más tiempo ya estoy acá por ejemplo cuatro horas y creo que aquí nomás lo voy a dejar porque la verdad no pensé que fuera tan largo estoy como cuatro horas grabando sin broma no, ya se tuvo que ir porque es muy noche la verdad y bueno gente espero que os haya gustado este vídeo como ya no olviden de like compartir y suscríbanse chau 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 chau